Pedido que deje de amarte Que no siga existiendo el cariño Yo no soy quien reparte el destino Solo siento el derecho de amar Soy culpable nomás por quererte De morir si tú quieres matarme Si por eso quieres castigarme Soy culpable por darte mi amor El amor cuando nace es un niño Inocente prendido del alma Va buscando sosiego y la calma Y unos brazos que le den calor Movieron mis ojos los tuyos Ojos lindos que abrazan el cielo Me bordaron la mente de anhelo Con gigante pasión te adoré Pedido que deje de amarte Mi delito es llevarte en mi mente Dime tú si es pecado quererte Sobre todo por todo y demás Y el amor cuando nace es un niño Inocente prendido del alma Va buscando sosiego y la calma Y unos brazos que le den calor Triguelita hermosa Linda vas creciendo Como los tapomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana un pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Triguelita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas con grande fervor Siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Que ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana un pasado yo voy a tu casa Mañana un pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita a fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Que bonito cuerpo tienes lo de Dalia Se vio de amor el que lo andaba arreglando Se vio de amor el que lo andaba arreglando Un besito y un abrazo cada y cuando Hago rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Que en que se llame blanca flor de amapolita Me dijo la vida a mí estoy solita Mando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Mando rendido por tu ingrato Y que se llame blanca flor de amapolita Y que se llame blanca flor de amapolita Y que se llame blanca flor de amapolita Te vengo a decir adiós Te vengo a decir adiós No quiero verte llorando Estoy viendo tus ojitos Estoy viendo tus ojitos Que el diaguas Que el diaguas se están llenando Mañana mismo Salgo para California Y allá te escribo Cuando ya estén trabajando Mucho dinero tendré Porque voy a decir adiós Porque voy a estar ahorrando Pa' cumplirle a mi chatita Pa' cumplirle a mi chatita Que me ha de estar esperando Yo no quisiera Separarme de tu lado Mi amor Me parte el alma Me parte el alma Me parte el alma El dejarte mi vidita Volver contigo mi amor Mi amor Mi tronco Dios me lo permita Pa' estrecharte entre mis brazos estrecharte entre mis brazos y besarte tu boquita. El que enamora casada la vida puede perder, no hay marido que le guste que le quiten la mujer, dicen que el hombre es culpable y yo digo que es la mujer, que teniendo su marido a otro le da su querer, el que duerme en casa ajena muy temprano se levanta, volteando pa' todos lados viendo a ver pa' donde arranca, al hombre siempre le gusta probar lo que otro comió, aunque esté muy bien servido dice que se le antojó, no se enreden con casadas porque el día se ha de llegar, tanto el cántaro va al agua que se tiene que quebrar, el que duerme en casa ajena muy temprano se levanta, volteando pa' todos lados viendo a ver pa' donde arranca, muriendo en tus brazos no importa que sea en forma terrible, para que tus ojos lloren cuando vean amor imposible, si estando yo lejos y donde te encuentres me dan de balazo, aunque ella no aguante tendré que llegar a morirme en tus brazos, y si me sentencian a pena de muerte y si en ese instante tu no estas ahí, tendré que pedirles llevarme a tu lado, yo solo en tus brazos moriré feliz, si algún día tus brazos se cierran pa' siempre no batallaré, buscaré, buscaré otros brazos igual a los tuyos y ahí moriré, y si me sentencian a pena de muerte y si en ese instante tu no estas ahí, tendré que pedirles llevarme a tu lado, yo solo en tus brazos moriré feliz, la carta que te mandé, no tuvo contestación, pienso que me he equivocado al entregarte mi amor, porque el destino es así, y no lo puedes cambiar, si tu amor ya lo he perdido, nada hagano con llorar, si tu cariño es de otro, prontito házmelo saber, para no estar esperando razones de tu querer, yo te quise con el alma, y eso tu lo sabes bien, aunque me apropien decirlo, tu a mi me quieres también, si tu cariño es de otro, prontito házmelo saber, para no estar esperando razones de tu querer, para no estar esperando razones de tu querer, para no estar esperando razones de tu querer, he venido a pedirte, que te vayas conmigo, sé que no es lo debido, pero si es permitido, que seamos felices, no podemos negarlo, que los dos nos amamos, tu misma lo dijiste, que estás bien convencida, que en tu vida y la mía, este gran amor existe, le pese a quien le pese, tu vas a vivir conmigo, porque estamos convencidos, que nacimos para amarnos, por azares del destino, te cruzas en mi camino, y hoy que te tengo conmigo, lo demás sale sobrando, que no somos iguales, eso dice la ciencia, que soy un miserable, que soy un muerto de hambre, y que tu eres muy decente, pero a mi no me importa, lo que digan y piensen, no me van y me vienen, si los dos nos amamos, sobre todas las cosas, que pese a quien le pese, que pese a quien le pese, que pese a quien le pese, tu vas a vivir conmigo, porque estamos convencidos, que nacimos para amarnos, por azares del destino, te cruzas en mi camino, y hoy que te tengo conmigo, lo demás sale sobrando. Música Cárdenas es su apellido, su mero nombre es Ocier, es un hombre muy valiente, hay muy poquitos como él, y aunque se encuentre en la palma, es jefe de un gran cartel. Música Patamoros, Tamaulipas, ese es su pueblo natal. Música La frontera ya lo extraña, ya lo quieren ver pasar, cuidadito con su gente, no se vaya a equivocar. Música Por toda la ribereña, controla bien la frontera. Música No permite que los buitres, entren a su madriguera, y el que se pase de listo, ya sabe lo que le espera. Música De Veracruz hasta Acuña, todo tiene controlado, de México sus fronteras, también las del otro lado, no se olviden que los Zetas, su clave se ha respetado. Música Los que han cometido errores, muchos los están llorando. Música Él no batalla con gente, que los encuentran cruzando, recomiéndanos y arriesguen, pues los espera un comando. Música Le tendieron una cama, para poder aprenderlo. Música Se les enfrenta a las leyes, respaldado por su cuerno, Él no corrió como muchos, les hizo frente al gobierno. Música O si él se enfrenta a balazos, se estremeció la frontera. Música No eran balitas de salva, para que nadie corriera, pensaron, pensaron que era muy fácil, acorralar esa fiera. Música O si él se le guisa parte, el hombre más respetado, los que vigilan la palma, deben de tener cuidado, a o si él se le guisa parte, ya no dejó demostrado. Música Es muy triste ver ese par de tumbas, donde descansan mis padres. Música Cada que puedo, yo vengo a verlas, y los recuerdos me invaden. Música Me gana el llanto, y rezo por ellos, porque en el cielo, los dos se encuentre. Música Música Diosito lindo, me los quitaste, te los llevaste pa' siempre. Música Que afortunados, todos aquellos, que aun conservan sus padres. Música Cuídenlos mucho, no son eternos, y cuanta falta nos hace. Música Seco mi llanto, les pongo flores, tiembla mi mano, al poner una vela. Música Solo el pensar, que están en el cielo, es lo que a mí me consuela. Música Un triste sollozo, sale de mi pecho, con lágrimas me retiro. Música Me voy, pero vuelvo, si Dios me permite, y de ellos nunca me olvido. Música 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 Juan se casó con Rosita, porque el patrón deshojaba, y con su amor sin malicia, como su Dios la adoraba. Música 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 El ritmo ya hubiera un salto, un caldañano vendido, de un machetazo rodaron dos cabezas hasta el río, y los dos cuerpos quedaron, en pedazos confundidos. Se jugó a la sierra, dejó escrito este relato, ya Juan Francisco no existía, ahora cuide, se envela todo. Convirtió en el azote, de las haciendas más ricas, a su señor le robaba, voy al dinero, pero hoy sus hijas. La policía y penerales, y la rueda lo buscaba, y tan sagaz el gato, que a ellos mismos lo robaba. La policía y penerales, y tan sagaz el gato, que a ellos mismos lo robaba. La policía y penerales, y tan sagaz el gato, que a ellos mismos lo robaba. La policía y penerales, y tan sagaz el gato, que a ellos mismos lo robaba. La policía y penerales, y tan sagaz el gato, que a ellos mismos lo robaba. La policía y penerales, y tan sagaz el gato, que a ellos mismos lo robaba. La policía y penerales, y tan sagaz el gato, que a ellos mismos lo robaba. La policía y penerales, y tan sagaz el gato, que a ellos mismos lo robaba. La policía y penerales, y tan sagaz el gato, que a ellos mismos lo robaba al embasgo del barrio. El destino le ha pagado Con una mala jugada Los años lo dominaron Su imagen se ve cansada Viejo mi amigo, mi padre Ten fuerzas para vivir Quiero tenerte más años Tú hiciste mi porvenir Que lucho abrazo partido Para darnos de comer Cuantas veces le negaron Sin poder retroceder Música Tú eres la mujer Que yo más quiero Es por eso que te canto esta canción Yo siento que sin ti me moriría Música Tu boca, tus caricias y tus besos Están conmigo y no los he de olvidar Música Música Los años que me has dado De ternura Música Yo te juro Nunca, nunca olvidaré Música Porque son los más hermosos De mi vida Música Dios te guarde Para mi Linda mujer Música Con tristeza Con tristeza Yo miré Que te alejabas Música Música De mis labios No salió Ni una palabra Música Yo dejé Que te marcharas Para siempre Música Solo queda Tu recuerdo Aquí en mi mente Música Fuiste ingrata Traicionando Mi cariño Música Y el hogar Que te ofrecí Junto a mis hijos Música No supiste Valorar Lo que te daba Música Lo que has hecho Pagarás Mujer Malvada Música Cuando muera Por mi no quiero Que llores Música Ni en mi tumba Tanto Tanto Como me arrojes Flores Música De que asistas Donde mi cuerpo Lo vele Música Mucho menos Por mi alma Quiero que reces Música Si por cosas Del destino Nuevamente Música Regresaras Al hogar Que abandonaste Música Si mis hijos Si mis hijos Te perdonan Yo lo acepto Música Que sean ellos Yo no puedo Me fallaste Música Cuando muera Por mi no quiero Que llores Música Música Ni en mi tumba Tampoco Me arrojes Flores Música Música Ni que asistas Donde mi cuerpo Lo vele Música Mucho menos Por mi alma Quiero que reces Música Música Tenia ganas de buscarte Tenia ganas de buscarte Tenia ganas del amor Música Aunque ha pasado el tiempo Los recuerdos Se han quedado Dentro de mi corazón Música Música No he dejado De pensarte Música Por eso Hoy estoy aquí Música Solo quiero que sepas No hay estrellas Y no hay lunas Porque no estas junto a mi Música Música No tengas miedo Déjame abrazarte Déjame quererte Música Yo se que te engañe Yo se que te falle Pero hoy quiero tenerte Música Se me hizo fácil Venir a buscarte Y decirte lo que siento Que cada día que pasa Te recuerdo aquí en mi pecho Hoy sufro demasiado Me castiga el pensamiento Música Se me hizo fácil Tomarte de la mano Acariciar tu lindo cuerpo Y aunque quizá ya Pasan algo de tiempo Te doy gracias al cielo Por unirnos hoy de nuevo Música He dejado de pensarte Música Por eso hoy estoy aquí Música Aunque ha pasado el tiempo Los recuerdos se han quedado Dentro de mi corazón Música No tengas miedo Déjame abrazarte Déjame quererte Música Yo se que te engañe Yo se que te falle Pero hoy quiero tenerte Música Se me hizo fácil Venir a buscarte Y decirte lo que siento Que cada día que pasa Te recuerdo aquí en mi pecho Que sufro demasiado Me castiga el pensamiento Música Se me hizo fácil Tomarte de la mano Acariciar tu lindo cuerpo Aunque quizá ya Pasan algo de tiempo Te doy gracias al cielo Por unirnos hoy de nuevo Música